Hey tu. Antes de empezar a ver este vídeo, quiero decirte que me des tu apoyo en un par de cosas. Una de las primeras cosas, es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones del canal, así nunca te perderás ningún límite como el vestido de Carly Eclos, o la Adles Orseman que estuvo gratuitamente. La siguiente y como última cosa, es que comentes cualquier cosa en los vídeos, y así me apoyarás bastante. Recuerda que a los 50.000 suscriptores, estaré regalando algo especial. Y que bueno, la verdad no sé que sea esto, es otro sombrero, la verdad muy interesante. Y es que sí, es un sombrero, la verdad es que está bastante bonito y feo a la vez, la verdad no sé qué pensar. Y es que justamente este nuevo accesorio lo han sacado porque ustedes saben que toda esta semana están sacando limiteds de, bueno, de justamente Forever 21, que vamos a tener hasta el día viernes. En este caso ustedes recuerden que hasta el día viernes hay sorteo en el grupo de discos, recuerden participar, porque si no participan son no, pues... En este caso específicamente, como les menciono, pues aquí vemos que tendremos lo que sería este objeto que cuesta un total de 150 robos, pues estar igualmente hasta la misma hora. En este caso ya recargamos la pestaña, porque ya me lo compré un item bugger y la respuesta es porque sí, literalmente la verdad es que hay mucha gente ya hablando sobre este objeto. Y pues posiblemente, como dije en mi predicción pasada, pues terriblemente puede llegar a valer la pena, porque han estado poca gente hablando, pero este sí han estado hablando bastante y pues la verdad también eso más combinado con que específicamente han estado poniendo publicidad, como pasó con el anterior, que es por eso que prácticamente el objeto anterior costó menos de 1000 robos, es por eso mismo, y posiblemente eso también haga de que cuesta. Así que la verdad no sé, ustedes pueden opinar ustedes en los comentarios, si ustedes digan qué piensan sobre este objeto, yo en mi punto de vista digo que posiblemente no vaya a valer la pena, pero esto ya queda a opinión de cada quien. En este caso les recuerdo que son en aquel grupo de Discord, ya que justamente aquí en el grupo de Discord, aparte que en el canal de El Limited anunció siempre te vas a enterar sobre todas las noticias y no de El Limited, específicamente también hay un sorteo activo en el cual puedes participar aquí, justamente aquí está el sorteo. Los requisitos son simples, es como los esenciales, es ser mayor activo a nivel 3, estar activo durante dos horas y ser activo una hora antes del sorteo. Estos de aquí son prácticamente para que se te puedan pagar, si no es que estos no te voy a poder pagar. Y este requisito de aquí es más que todo no tanto obligatorio, sino tanto para que sea menos confundible al momento de dar los ganadores, ya que hay gente que participa pero habla cada, un ejemplo, cada 20 minutos para cumplir las dos horas, o se la pasa haciendo float y pues eso específicamente está prohibido en los sorteos. Y también en el server, lo del tema del float y lo del tema de que hablan cada 20, 30 minutos, pues en el sorteo no te beneficia eso. Y específicamente eso hace un poquito más difícil al tema del staff, ya que hay algunos que hablan todo el día y pues también se les complica saber de qué hora qué hora hablaron. Así que pues, como digo específicamente, sería un tema para facilitar el trabajo al staff y que los sorteos no se deboren dar 5 horas el ganador, porque ya ha pasado. Pero bueno, en este caso solamente aquí reaccionas, ¿vale? Y te vienes aquí al canal y solamente pones tu horario, así como poll, así como señor guest. En este caso yo escribo por aquí, espero les haya gustado este video informativo y nos vemos hasta la próxima, regalen un voz al server. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!